¿Quién dijo que no se puede ganar antes de jugar? O sea, ustedes ni siquiera han jugado. ¿Cuánto llevan aquí en el escenario? Y mil millones de pesos son de ustedes. ¿Que no puede saber la respuesta antes que la pregunten? Y las respuestas son... ¿Y quién dijo que perder no te hace feliz? Y no dejarse convencer de que siempre las cosas son como parecen que son. Montones por millones. Perdón, millones por montones. Esta noche, después de las noticias de la 7. ¡Gracias!